Oigan amigos, según yo, la Puchi tiene botas de Super Saiyajin. Levanta la patita Puchi. ¿Ya vieron? Según yo, esas son botas de Saiyajin, pero ella dice que no, que porque no tienen agujetas. Vengo, vengo, vengo. A ver, vengo, vengo. Vengo. Según yo, la Puchi tiene botas de Super Saiyajin. ¿Es cierto o es falso? Son las de pícro. Son las de pícro de ahí. No, no me ayudas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy, pero muy contento. Estoy que no me cabe la felicidad dentro de mí. Y es que estamos ya alcanzando el 40k. 40 mil suscriptores, 40 mil personas que creen en este canal. Yo estoy contentísimo. Jamás pensé que llegara tan lejos. Para festejar este 40k, en esta ocasión vamos a responder a la pregunta de un suscriptor. Y además, es una pregunta que me han hecho frecuentemente. La pregunta más o menos dice así. Oye, Victoria, ¿y cuánto cuesta ser DJ móvil? ¿Cuánto cuesta ser DJ de eventos así como tú lo haces? En esta ocasión, vamos a descubrirlo. Báilame como si fuera la última. Báilame, báilame, báilame. Es tiempo de fiesta. Bienvenidos. Gracias por elegirnos. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por venir a la fiesta. La fiesta de tres años de Ángel Emil. Nosotros somos los amigos del sonido báilame. Queremos que ustedes se diviertan. Tenemos una propuesta musical completamente versátil y para toda la familia. Vamos a pasarla bien. Este es el momento donde ves a tu pareja bailadora con la que te vas a divertir esta noche. Eso es, sonido báilame. Vamos a bailar. Eso es, sonido báilame. Eso es, sonido báilame. Vamos a bailar. Eso es, sonido báilame. ¡Dios, Dios! ¡Háblate loco! ¡Mi pobrecito es un pirapo! ¡Es un pirapo! ¡Va a los pollitos! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Mi pobrecito es un pirapo! ¡Si en mi vaso voy a cantar! ¡La madreุ todo no suele pasar! ¡Ella me malaba opposing contra! ¡Háblate loco! ¡En mi piso de este amor! ¡Mi pobrecito es un pirapo! ¡Se va la cumbia! ¡Se va! ¡Hejate loco! ¡Esta fue la cumbia del grupo! Especial de cumbios, Re Mix pa'lado, Grupo Ternura Para ustedes y también Pepe Gómez Grupo La Unión, somos sus amigos del Sonido Vampiro, queremos que ustedes se diviertan Los invitamos a dos cosas Si alguno de ustedes gusta Alguna canción, estamos para conflacerlos Puede ser Altepejana Puede ser, no sé, caballo Payaso de rodeo Puede ser Alguna norteña, puede ser Alguna cumbia que sea más sonidera Que sea más tropical, estamos a sus órdenes Siempre cuando se amó a bailar estamos Para conflacerlos, de igual forma ¿Qué les parece si vamos apagando Algunas luces, para que se vean mejor Para que tengamos más el calor Más el ambiente en esta fiesta Continuamos con más música Queremos que todos se diviertan Esto es la sonora, sonora santanera Vamos a bailar La fiesta comenzó más o menos A las 2, 3 de la tarde Para los que se han preguntado Y bueno, y a todo esto ¿Cuál es el costo de ser DJ? Pues el costo de ser DJ Pues primero Antes de tocar el tema de los equipos Cuánto cuesta a lo mejor una bocina Un controlador Una computadora Un disco duro Vamos a dejarlo en el costo del esfuerzo Como primer punto El primer punto Es Ya sea que trabajes para un sonido Y de ahí agarres experiencia O El costo Ese esfuerzo Puede ser Que pagues a lo mejor una serie de escuelas Donde aprendas primero que nada técnicas de DJ Y segundo Manejo de iluminación Y manejo de audio De acústica Entender cómo responde una bocina Cómo se conecta y demás Una vez aclaro el asunto De que el primer costo Es estudiar Prepararse O en su defecto Aprender de alguien El segundo Paso El segundo costo Sería el controlador Actualmente A este año 2019 Me parece que el DDJ-400 Cumple con todas las funciones Mínimas Profesionales Ya que tenemos Botones De cue, play Tenemos pads Tenemos lo que son Ganancias Para ajustar la sensibilidad De cada una de las canciones Tenemos Preescucha Y lo que es una tarjeta De sonido integrada Aunque la salida Es por RCA Pero Como yo tengo una mezcladora Acá Y como verán El cable que utilizo Y además La distancia es corta No afecta En absolutamente En nada Pero si mandaba la señal Directa hacia las cajas Hacia las bocinas Entonces ahí sí Que tendría Un pequeño problema De ruidos raros Interferencia Pero sería algo esporádico No sería algo constante Entonces la primera inversión Que Que pudiera llegar A significar El costo De cuánto cuesta ser DJ Primero sería un controlador Con una buena computadora La computadora que yo tengo Tiene un procesador Core i5 de séptima generación Con una Gitford GTX 1030 me parece Y eso es una tarjeta de video Con un buen procesador Y tiene 8 GB de RAM Con las cuales Puedo trabajar El programa Prácticamente que yo quisiera Ya que se entiende Que esta computadora Es gamer Tuvo un precio De más o menos 22 mil pesos mexicanos Y el controlador 5 mil pesos mexicanos Entonces Esta sería como La primera inversión importante Para que uno pudiera llegar A empezar a practicar Bailame Bailame Ya definimos El precio Del controlador La computadora Y el esfuerzo Que implica Estudiar O tomar cursos O aprender de alguien Después seguiría El sistema de sonido Que es el PA En este caso Me parece que Lo más importante Sería La parte de arriba Que son Los speakers De cono de 15 Con el driver Y ya si hay oportunidad Económica Pudiéramos Optar Por un sistema De subgraves En este caso Pues de 18 Que es lo más convencional ¿No? Un subwoofer De 15 O de 12 pulgadas Son buenos Pero depende mucho De la marca Y de 18 Normalmente es garantía De que van a trabajar bien Aunque sean De una marca Crack Que es lo más Económico Básico ¿No? Entonces El sistema de sonido Que serían Dos de 15 En este caso Las GBA Si bien recordamos Habíamos dicho Que tienen un precio De unos Dos mil pesos Mexicanos Cada una Entonces Por cada uno De estos módulos De bocina Transductor Con autoamplificación Es de dos mil pesos Por dos Serían Cuatro mil pesos Del sistema de sonido Pero hablamos Algo muy muy básico Bueno En cuanto al tema Del equipo Aunque yo les di Esa recomendación De esa caja amplificada De un precio De unos dos mil pesos Los mexicanos No significa Que sea el mejor Y por supuesto Todo va a depender Con base siempre Al presupuesto Habrá A lo mejor Una caja Que te cueste Mil quinientos Dos mil pesos Y habrá una sola Que te puede costar Cien mil pesos Siempre dependiendo De la marca Y ahora si que Al consumir una marca Pues uno siempre Va a tener como Ciertas cosas padres Te van a dar Información De como trabaja Que tiene Además De Si vas a tener Un respaldo Si la caja Deja de funcionar Por el motivo Que fuese Siempre es mejor Un equipo de marca Pero vaya Que estamos iniciando Y queremos O podemos Invertir solamente Muy poquito Pues ese sería Como el equipo La computadora Siempre tiene que ser Lo más caro En mi experiencia Recomiendo iniciar Con algo sencillo Esto porque Vamos a hacerlo Con la siguiente Analogía Si una persona Recién está aprendiendo A conducir No tiene sentido Tener por ejemplo Un Ferrari El mejor carro del mundo Si apenas Está aprendiendo A manejar Porque en un descuido Se le puede Romper Podemos dañarlo Lo mismo sucede Con los equipos Con los controladores De DJ No podemos tener Nexus Si apenas Estamos aprendiendo Esto es de mi experiencia Personal Porque no solamente No lo vamos a aprovechar Al máximo Sino que va a ser Fácil Que lo pudiéramos Llegar a descomponer Entonces yo siempre Recomiendo iniciar Con equipos sencillos El DDJ400 Puede ser Una muy buena opción Quise olvidarte Por qué Quise vengar Todas tus infidelidades Y me salió Hacer el amor No, no, no No, no, no No es la misma cosa No hay estrella Que no es rosa No es rosa Los moros El cuerpo Miren esto amigos Ustedes ven Un cuadro Que tiene una foto De una chica Que está tomando Una fotografía Pero no saben Donde está esto Está en el baño Que por cierto Está bien creativo Porque es El lavamanos Y esa agua Cae a la parte de acá Que es el migitorio Entonces nosotros Hacemos el baño acá Y la chica Nos está tomando La foto Nosotros ya estamos Finalizando La música De este evento Nos quedan 10 minutos Para acabar E irnos Lo que si es Un gasto A priori Que debemos De tener en cuenta Es el programa Del DJ Porque Pues ahora si Que es muy chido El equipo El controlador Las bocinas La computadora Pero si no hay Un programa De por medio Pues no vamos A poder Trabajar Aquí la pregunta Es cuánto cuesta Un programa de DJ Bueno pues ya En un video pasado Hemos hablado Acerca de ese tema Así que les recomiendo Que se den la oportunidad De revisarlo Ya que hay información Valiosa Lo que es El programa de DJ Normalmente El estándar Para eventos Pues es el Virtual DJ Existen otros Este programa Con el que yo estoy Trabajando Tiene un precio De 19 dólares La renta Pues es completamente Mensual Y esos 19 dólares Equivalen A más o menos 260 pesos mexicanos Que por supuesto Que salen En un evento Si tenemos Por lo menos Tres Mínimo Tres O cuatro Al mes Por supuesto Que se paga Absolutamente Solo Entonces El programa Es importante Seleccionen uno Que les ofrezca Múltiples formatos Si trabajan Música Con videos Pues obviamente Que Virtual DJ Les va a ir mejor Que cualquier otro Si a lo mejor Trabajan más audio Me parece que es más Confiable Serato Siendo muy muy honesto Ser DJ No es una cosa fácil Son muchos desvelos Muchos esfuerzos Mucha inversión Que se tiene que hacer Nos falta una cosa Un elemento importante Que te aplaude mucho El cliente Y es la iluminación Obviamente No les voy a recomendar Una cabeza móvil Para Para equipo Para iniciar Porque Si se elevan en precio Un par de cabezas móviles Más o menos Vienen costando Entre 10 mil Y 25 mil pesos Ya dependiendo Mucho De la marca ¿No? En el caso De estas Pues si Tienen Más o menos Ese precio Pero Hay muy buena iluminación Que de repente No es tan cara Por ejemplo Los par 18 Más o menos Cuestan como 400 pesos Mexicanos Ya ilumbran Bastante bien De hecho yo los uso En la estructura En el tross Lo que le ilumina Es un par 18 Amigos míos Es momento De despedirnos Ha llegado la hora De dejar este video Hasta aquí Me llevo grandes experiencias Por supuesto Como en cada evento Siempre se aprende Pero al mismo tiempo Espero que Ustedes hayan podido Quedarse con algo Les espero que Este video Haya tenido Una información Una aportación Completamente Valiosa Pudimos conocer Pudimos conocer El valor De los equipos Pues bueno Ojalá que este video Haya sido De su completo Agrado Amigos míos No quiero ser más largo Ya este video Me despido Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura En esta experiencia Fue una fiesta De cumpleaños Tres años De un niño Y bueno Pues música de todo Bien variado Estuvimos bien atendidos Y es momento De despedirnos ya Los invito a que me sigan En Instagram Me encuentran en Insta Y en Facebook Como Arroba Víctor Mocada DJ Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima